¿Cuándo te vas? 12 de marzo 6 AM 6 AM Viajo de día Pero bueno ¿Qué pasa? No quiero que te vayas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Mira Mejor no me van a los dos Te entiendo, te juro que te entiendo Quiero que te quedes, pero también quiero que te vaya bien Quiero que estés bien Pero quiero que estés bien conmigo Like I'm happy Cause I've grown up Dry as my teeth I've grown up And empty But don't give up on me Give up on me Give up on me Give up on me